Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios 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 Vino a mi vida en un día muy especial Cambio mi corazón por un nuevo corazón Y esa es la razón Por la que digo que Vine a alabar a Dios 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 Yo vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Yo vine a alabarte a ti Señor, solo a ti Yo he venido a exaltar y a bendecir tu santo nombre Porque gracias a ti Señor, yo soy lo que soy Y es por eso que tú eres lo más especial para mí Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón, un nuevo corazón Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios Vivo a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón por un nuevo corazón Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Él cambió mi corazón y me dio una vida mejor Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios Yo siempre voy a alabar a Dios Siempre voy a alabarte Vivo a mi vida en un día muy especial Tú cambió mi corazón por un nuevo corazón Tú cambiaste mi corazón por un nuevo corazón Tú cambiaste mi corazón por un nuevo corazón Me diste una vida mejor Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios Vine a adorar, vine a cantarte, vine a alabar, ayú, y a darte gracias, vine a alabar, ayú, yo te doy toda la gloria, vine a alabar, ayú, vine a alabar. Adiós.